La Santa Iglesia nos da cuatro condiciones para una buena oración. A ver si mi oración es buena nos da cuatro condiciones. Entonces, primero, a ver si mi oración es constante. La segunda, que sea confiante. Confiante que por más que no tenga méritos para recibirlo, yo confío que Dios es súper bondadoso y va a obtener tal gracia, lo que se pide. Tercero, que pidamos algo que nos convenga. Y por último, un punto muy interesante que es la humildad. Yo creo que ese es el punto más importante. Sí.